Esta es la segunda entrega de la entrevista con Hugo Alday Nieto, secretario técnico del ayuntamiento, quien destaca varios puntos sobre rompecabeza jurídico y político que están sometidas las 125 colonias irregulares. En primer término, sobre la participación de las empresas externas quienes realizan las obras de electrificación en las colonias irregulares de Cancún, a sabiendas que esas zonas no cuentan con la documentación en regla. Acuerdos de elegido para entregar las calles al ayuntamiento y determinar hasta dónde es posible este procedimiento. Y según dijo, la posibilidad que en breve el sector 4 de esa franja ejidal de Alfredo B. Bonfil pueda contar con el servicio de electrificación eléctrica. Aquí les dejo la segunda parte. ¿Hay algún censo de cuantas colonias irregulares hay sobre la zona ejidal en total? Sí, nosotros tenemos 125 más las dos invasiones que están en proceso que están ahorita en la Fiscalía General de Justicia del Estado porque son de particulares que se invadieron durante los últimos meses y todavía están en la Fiscalía. No tenemos todavía resolución por parte de la autoridad, pero bueno, son 125 más dos que están en proceso. O sea, en total, 127. 125, sí, 127. Entonces, en estas 125 de las cuales gran parte están en Bonfil. Platicamos sobre el sector 4. Ellos dividen el ejido, si no me equivocas, en sectores. Nosotros los tenemos en distritos, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y Desarrollo Urbano. Son distritos, para ellos son sectores. El sector 4 es una franja que es sobre la López Portillo y donde están la mayor parte de estas colonias. Sobre esas estamos trabajando en este momento. ¿Por qué se da la manifestación? ¿Por qué se da este problema? Por lo mismo, viene un grupo de particulares que hacen obra. Se le dicen, oigan, vecinos de la colonia, vamos a hacer una obra de electrificación para que tengan sus bajantes aquí, cada quien tenga su medidor. Va. Al momento que hacen toda la información, va, llegan con Comisión Federal de Electricidad y le dicen, aquí está toda mi información y Comisión obviamente va a ver y va a decir, sesiones de derechos. O uso de suelo. No hay uso de suelo porque, le repito, era zona agraria, se hace un cambio a un título, nunca se entregan las calles, entonces no tienen cómo acreditarme qué tipo de uso de suelo es y quién es el propietario. Bueno, tendría que venir en su momento la persona jurídica, que es todos los miembros de la asamblea elegido, para pedir el permiso, porque son los propietarios de todo, no las personas físicas. Cuando hay personas que habitan, las personas que habitan no son propietarias. Jurídicamente no son propietarias. Entonces, aquí viene el conflicto cuando llegan estos que prestan los servicios y le dicen, yo ya te vendí, ya me pagaste tu obra de electrificación. Yo ya le acredite a Comisión y no me lo quiere dar. Mi nombre es Rufino Cujma, vivo en Alcóloga, más de 25 años. Soy un anciano de 79 años y queremos los medidores. Lo queremos, pero así, para que podamos pagar lo justo. Todos los miembros de la asamblea, todos los miembros de la asamblea, los miembros de la asamblea, en rodado, no sé. Lo queremos para que se quede bien bonito así, para que pagamos lo justo. Porque no vean la comisión, no está cobrando lo más que se pueda. Ellos cobran, no importa. Ellos dicen tanto, tanto, no pagues hasta que quitamos la luz. Pero la luz lo necesitamos mucho. Urge a nuestra familia que tenga corriente, es lo que queremos, para que podamos vivir un poco regular. Si no le están acreditando ni la propiedad, explico, entonces comisión también está amarrado a manos. Vuelvo a lo mismo, fueron malas prácticas que se hicieron durante décadas en las cuales se está poniendo fin para poder regularizar todo y que en su momento también no vaya a suceder que se hace un cambio en el ejido mañana y le venden toda la colonia a una empresa como sucedió en su momento con Valle Verde, que vendieron toda la colonia y que finalmente se tuvieron que ir a juicio para salvar a la gente que vivía ahí. Entonces, lo que se llegó en este momento fue un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad y el municipio a efecto de que de manera condicionada el municipio de Benito Juárez a través de Desarrollo Urbano y Catastro se reúnen con Comisión Federal de Electricidad para liberar estas calles, decirle yo ya tengo estas calles, ya tengo el compromiso del ejido de entregarme estas calles, entonces Comisión, pues ya puedes trabajar. Mientras tanto estamos trabajando en la entrega de la tierra, es decir, cómo se va a hacer el procedimiento jurídico a través del cual el ejido va a poderle entregar al ayuntamiento, al cabildo del ayuntamiento, las calles y las velidades. Nosotros lo que pedimos es la energía eléctrica porque pagamos mucha luz y la verdad vivir así como estamos es un peligro hasta para los niños. Aquí enfrente, no me está preguntando usted, pero agarra hasta candela esas matas, así cuando hay, de repente está el juego ahí y nos da miedo. La verdad no nos quieren poner, no nos quieren conectar, ya pagamos, ¿qué es lo que quiere ahorita el gobierno? No nos quieren poner la luz y que nos están pidiendo uso de suelo, ¿dónde agarramos el uso de suelo? Pero aparte tardaron mucho tiempo en atenderles, tuvieron casi ocho horas ahí. Todo el día, todo el día y no venía nadie a atendernos, no venía nadie y hasta nos agredían, pero pues ni modo, hay que hacerlo para ver si nos escucha la autoridad. Todo requiere de un tema técnico, ¿por qué? Porque si no puede tener responsabilidad administrativa Comisión Federal de Electricidad por poner luz donde no puede y puede tener responsabilidad administrativa Catastro por aceptar calles que tal vez no eran calles o que era propiedad privada, ¿me explico? Es muy distinto lo que podemos ver en el papel y el ejemplo es claro, cuando entramos a algunas calles de Bonfil que hay pared y tienes que doblar, lo que era calle se vendió. Nos pasa en la Avenida de la Luna, si tú vas por la Avenida de la Luna vas a chocar con un fraccionamiento porque se vendió y estaba proyectada una calle ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está para no generar la responsabilidad a las personas que están hoy en día y poder ayudar a los que lo necesitan. Pero también necesitamos que las personas que están habitando ahí puedan acudir a quienes realmente les tienen que dar este derecho que no es ni el municipio, ni es gobierno del estado, ni es comisión. Es directamente elegido quien tiene que tramitar con ellos su título o si ya está en los macrotítulos que les haga la subdivisión el registro público en la propiedad. Porque vuelvo a lo mismo, una sesión de derechos no tiene la validez de una compra-venta cuando estamos hablando ya de tierra titulada. Independientemente que se tramite estos títulos con la parte ejidal, ¿ya la comisión puede estar en la posibilidad de que ya les instale el servicio eléctrico? A partir de la próxima semana prácticamente ya, no a todo, estamos hablando únicamente del sector 4 que fue el que se acordó ahorita con el ejido. ¿Sector 4 que subiste ahí? Sector 4 que es gran parte de la López Portillo donde están todas las colonias que se manifestaron, con los que hemos estado platicando, de que es el milagro, Avante, Valleverde, Machado, etc. Ya tenemos muchos años así, no nos han puesto ni luz, ni agua, ni nada. ¿Se han explicado algo de cuándo se va a municipalizar? Pues supuestamente habían dicho que entrando enero, habían dicho que entrando enero iban a arreglar esto, lo de los muretes y la luz. Hasta ahorita no han hecho nada. Yo la verdad, yo soy sincera, no, no les digo que di todo lo del murete, porque no lo hay, no hay trabajo. Y con eso de la pandemia, menos. ¿Cuántas colonias de ese sector 4 corresponde? Híjole, no lo tengo ahorita a la mano, pero son prácticamente todas las que se manifestaron, están en toda la línea de la López Portillo, ese es el sector 4. ¿Por qué por sectores? Porque así tiene la división interna elegido y dentro de ese sector 4 tenemos que ver qué títulos hay o quiénes son los ejidatarios propietarios, que es en lo que estamos ahorita ya para la entrega a la tierra. Pero para los bajantes de luz, el acuerdo es que ya a partir de la próxima semana. Y con eso ya van a pagar el consumo que realmente realizan, ¿no? Así es. El problema también era que cobraban mucho consumo en casitas que solo tenían un poco y otras que ya tenían más aparatos eléctricos que consumían más. Ahí el tema es diferente. Tampoco es responsabilidad 100% de la Comisión Federal de Electricidad, hasta donde yo lo entiendo. Se hacen comités. ¿Quiénes eligen a los del comité? Los propios vecinos. ¿Quién administra los recursos de la energía que se distribuye? ¿Por qué? Porque no se puede bajar porque es una zona irregular. Volvemos a lo mismo, el problema del origen de la tierra. Pero entre ellos mismos eligen a quien va a representar ese comité de electrificación. Una líder, ¿no? Y ahí es donde no sabemos ni comisión, ni nosotros, quién es el que se conecta o si la tiendita gana más porque la tiendita no paga más que yo nada más tengo un foco, ¿no? Entonces, ahí la redistribución ya es interna entre el comité. Pero, por desgracia, tenemos una gran cantidad, o hemos conocido una gran cantidad de comités de electrificación que tienen estos problemas porque obviamente es una mala administración interna de ellos y siempre hay alguien que le quiere ganar a los demás o que los demás le paguen su luz. Por desgracia, así es. Pero el sistema, digamos, más transparente y democrático que puede existir es un comité entre los propios vecinos, pero por desgracia no funciona. Veremos la voluntad política de la autoridad municipal para resolver este rompecabeza. Mañana la tercera y última entrega de esta entrevista. Yo soy Toni Salmerón, nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video.